Tomate, 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 Tom Toma, 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 here shot Tómate, 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 tómatelo Tómate, 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 tómatelo Baby, ¿qué quieres decirme? Dime, si quieres sentirme Y tómate, tómatelo Tómate, tómatelo Yo brindo por esas chicas Solteras Tómate, 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 tómatelo Tómate, 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 tómatelo Toma, 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 un shot Toma, 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 dos shot Toma, 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 el shot Toma, 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 auto shot Tomate, 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 tomate lo Tomate, 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 tomate lo Tomate, 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 tomalo Tomate, tomate, toma, 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 ay que rico Tomate, 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 tomalo Tómate, tómate Sabroso